Mi invitación extendida entonces para seguir al sábado a través también de las transmisiones de la radio. Esta es una buena noticia para quienes lo veían manifestado en el transcurso de esta semana y particularmente a través también de nuestro informativo, porque el municipio de San Antonio reforzará el área dañada por el incendio subterráneo ocurrido el pasado 14 de noviembre en el centro de Yoyeo. Monitoreo diario, reparación de las señales dañadas por desconocidos e instalación de estas como refuerzo preventivo, está siendo la municipalidad de San Antonio en el área dañada por el incendio subterráneo intencional acaecido el 14 de noviembre pasado en el centro de Yoyeo. Daniel Bravo, ingeniero de tránsito, demostró en terreno lo que hace y realizará el municipio de San Antonio para atenuar lo máximo posible las consecuencias y riesgos que dejó este atentado, cuyos autores siguen siendo buscados por los servicios policiales correspondientes. Todos los días nosotros estamos monitoreando cómo está la calle, principalmente Vicuña Maquena con la avenida Los Aromos, porque sabemos que está cediendo el pavimento, situación que nos preocupa bastante. Hemos pedido la ayuda también de carabineros con el fin de mantener una vigilancia más constante y en el caso de llegar a producirse un derrumbe, un socavamiento mayor, vamos a tener que cortar el tránsito de la avenida Los Aromos aquí a la altura de Vicuña Maquena. En este caso también la visita es para aumentar la señalización, estamos viendo con el equipo técnico que tenemos la dirección de tránsito. Durante estos días se aumentará la señalética, pero de todas formas se requiere la cooperación ciudadana, por ejemplo que los conductores de vehículos de gran tamaño como camiones y buses se abstengan de circular por esas vías urbanas y accedan al territorio Estación Ferroviaria y Población San Pedro por la conexión Aromos con Avenida Chile. La Municipalidad de la Ciudad Puerto llamó a la comunidad a ayudar en la fiscalización al respecto y a las medidas de emergencias adoptadas para atenuar la problemática. La finalidad es evitar, evitar algún accidente y ver cómo van avanzando, cómo se van desarrollando estos hechos. Como te repito, lo que más nos preocupa en estos momentos es lo que está pasando en Vicuña Maquena a la altura de Providencia, que el pavimento de poco a poco se ha ido hundiendo. Existe otro ingreso también al sector de San Pedro, que es a través de la altura de la línea de ferrocarriles, pero por Avenida Los Aromos con Avenida Chile y por allá se está realizando el ingreso a esta población. Así que el sector no va a quedar aislado. Mientras tanto, el municipio sigue planteando la situación a organismos superiores en busca de apoyo técnico y financiero para normalizar esta importante área durante los meses de verano para que Yoyeo pueda tener un normal invierno 2014.